Y la palma más arriba, mi gente Palma más arriba A la palma más arriba Que me han tomado en la vida Un par de copitas Para convertir con los amigos Para convertir con los amigos Para convertir con los amigos Me han enviado una oída pa' mi edad El campeón me toca sin piedad La torcida a la mente en el corazón Solo en todos los papás no más Me hicieron la prueba de la torre Me llamaron cada cosa Si no me han pedido a callar Al final de nada va a pasar En el final de los ángeles Para convertir con los amigos Hay que irnos a ver Si no me aseguro que no me toca No me toca un corazón En el final de los ángeles Para convertir con los amigos Que soy adorada Si no me acuerdo, me debe estar Ni en el final de los ángeles Ni en el final de los ángeles Ni en el final de los ángeles Para compartir con los amigos y la familia Para compartir con los amigos y la familia A mi auto de arriba va a llorar, el camión me toca sin piedad A mi amor mirada me dejó yo, al sonor de dos copas no más Me hicieron una prueba de alcohol, me dieron para otra hospital Mi madre me dijo que al fallar, aquí nada, nada, vamos Hoy no mi amor, el calciro cerro a su mano utilizando No, si no es tan, no, vamos arreglar, seninle a su muerte Ahi, ser grosero el, y a los enullar y ocupar se golpeó hasta el moon Mi madre me dijo que al final amigar a sucker, mi amor Mi madre me dijo que al final amigar a su cuarto a día Si sabes ien coberta ine acftigada porcenda porcenda a su cloak Si sabes ien coberta ine acftigada porcenda 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 en mena Mi defendido es inocente ¡Gracias! 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 Las fuentes, las ruedas, no tienen remedio esta situación. Pero te amoный para bailar o estás en mi corazón. La vida entera se vio distinta por mi fin Los días de invierno son la pinta de la morrería A ser feliz Porque estoy esperando que vuelvas Entra con esa puerta No importa de mi corazón No importa de que te haya ganado Porque estoy esperando que vuelvas Entra con esa puerta No importa de mi corazón No importa de que te haya ganado No importa de que te haya ganado Porque estoy esperando que vuelvas Entra con esa puerta No importa de mi corazón No importa de que te haya ganado Porque estoy esperando que vuelvas Entra con esa puerta No importa de mi corazón No importa de que te haya ganado No importa de que te haya ganado No importa de que te haya ganado Ilona italia ¡culpa! Man la... ¡Suscríbete al canal!